Buenos días, buenas madrugadas. Estoy asistiendo al cuarto certamen nacional de gastronomía de España. Por parejas están compitiendo los campeones de cada región, o de algunas regiones, como Madrid, Cataluña, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, por supuesto. Bueno, y hay unos olores, pero unos olores impresionantes. Aquí tenemos a la parejita de Madrid, la parejita de Madrid que tiene ya aquí todo, fíjense. En plena ebullición. A todos se les ha dado, a cada pareja se les ha dado los mismos ingredientes, trucha y carne. Y bueno, tendrán que hacer sus propias versiones de sus platos. Para intentar llevarse ese premio de primer lugar. Allí tenemos al fondo, como ven, la parejita de Madrid. Esta que se ve aquí más cerca es la parejita de Aragón. Esta que tenemos aquí, Castilla-La Mancha. Al lado tenemos a Castilla y León. Luego tenemos allá al fondo a Cataluña, Extremadura. O sea que, bueno, esto promete. Hay un olor impresionante. Cada quien interpretando sus versiones, sus mejores versiones con trucha y carne. Y luego entre el jurado que va a cantar, pues Mario Sandoval, Pedro Larumbe. Y entre algunos otros. O sea que nada, por aquí andan partes de los cheques que van a ser parte de los libros del jurado. Personal de la prensa televisiva. En fin. O sea que nada. Yo voy a subir ahora a la parte de arriba. Donde se ve todo desde otra perspectiva. Porque aquí no es bueno estar para no distraernos a ellos. Fíjense aquí cómo estamos. Este chico intentando limpiar bien toda la truchita. Madre mía, pero qué olor. Bueno, nada. Sí. Así estamos. Ya luego nos enteraremos quién es el ganador. Bueno, un poco más tarde, ¿eh? Porque le entrega de premios a las 8 de la noche.